Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará Al mar azul, abriendo camino Tante mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Por darse cuenta, aquí en Guatemala no es necesario los cascos que se usan cuando hacen las motocicletas Y esto no es ningún inconveniente aquí, es opcional Si, otros motociclistas, no, es obligación usar casco Según la información de los pobladores aquí No nos hace falta la gente ni vivirá sola Nos vemos en el próximo vídeo No nos vemos en el próximo vídeo No nos vemos en el próximo vídeo Este puede dar todo el papeleo De la rastra que vas a traer Ahí está el movimiento Ahí deberíamos de estar nosotros ¡Suscríbete! Así que aquí terminamos el video De la visita a Guatemala Y nos reportaremos La próxima vez Que vendremos nuevamente A mi Guatemala bonita Mi Guatemala querida Así es que saludos, saludos hermanos Gracias por ver el video